Vamos a empezar con la fase de activación, ¿vale? Vamos a empezar, como siempre, esa fase de activación, trabajamos un poquito conscientes de nuestra respiración, de nuestra musculatura profunda, de nuestro core, ¿vale? Para estabilizar nuestra columna, no puede estar así, ¿sí? ¿Vale? Entonces, vamos a empezar respirando, quiero que cojas aire por la nariz, hombros nos suben a orejas y exhalo bajo, venga, cojo aire arriba y suelta, toma aire, siente el peso en toda la planta del pie, no me dejes todo el peso en los talones, tus rodillas no están hiperestendidas, que no estén aquí, ¿vale? Siempre una pequeñita flexión, hombros lejos de orejas y ya empezamos a activar nuestro centro, ¿vale? Imaginar que queréis acercar los dos huesitos estos que tenemos aquí delante, se quieren acercar, se quieren acercar y tengo una cremallera que desde el pubis se va cerrando, se va cerrando hasta el externo, ¿sí? Cojo aire, suelto, separa los pies bastante más que el ancho de tus caderas, los pies van a estar en una pequeña rotación externa, ¿vale? Agarra, entrelaza tus deditos de las manos y quiero que, inhalando, flexiones tus rodillas en línea con el segundo dedito del pie, la espalda recta, los brazos arriba y los hombros lejos de las orejas y al exhalar vuelves, ¿sí? Cojo aire y exhalo, vamos a dar un poquito de movilidad a las caderas, ¿vale? Un poquito de movilidad también a los hombros, ¿vale? Recordad que escápulas, los homoplatos bajan hacia el sacro, ¿vale? Para que los hombros no suban aquí y no se me caiga toda la zona de trapejos, dos más, y arriba exhalas, y esta vez te quedas aquí abajo, manos detrás de la cabeza, las rodillas alineadas, espalda neutra y echo el aire, roto desde la dorsal, ¿vale? El pecho y la barrilla en línea, un lado y al otro, tu espalda neutra, no estés así, ¿eh? Ahí, abriendo el pecho, abrimos un poquito esa parrilla costal, abrimos esa cadena anterior, venga chicos, baja un poquito más esa cadera, exhalo, y al frente, y echo el aire, cojo aire, nos vamos despertando, despertamos el sistema nervioso central, preparamos al cuerpo, para la sesión, arriba, mira, separa todavía un poquitín más las piernas, sigues con tu espalda neutra, tu pelvis mirando al frente, y desde aquí, flexiono solo una pierna, el culete va allá atrás y abajo, y la rodilla se alinea con el segundo dedito de pie, y vuelves al centro, y echo el aire, y vuelvo cogiendo, crece arriba, exhalo, inhalo arriba, y mi espalda está neutra, ¿eh? mantengo mis curvas naturales, imaginar que nos han atravesado con un pado, desde la coronilla toda la columna, ¿sí? Venga chicos, respira, bajo, inhalo arriba, exhalo, y cada vez bajo un poquito más, sigo abriendo caderas, ojo esa rodilla bien alineada, que no se vaya hacia adentro, ¿eh? Pelis, mira al frente, y no me bajéis el pecho hacia el suelo, ¿vale? El tronco se inclina un poquito, pero un poquito a la diagonal, ¿sí? No, el pecho que no vaya aquí abajo, súper importante, rodillas alineadas, más importante si cabe aún, ¿sí? Una vez más, mira, y te vas a quedar aquí, acuérdate de crear espacios aquí, ¿eh? No te unas en las costillas, brazos en ruz, cojo aire, apóyala en el brazo, y ya deja este brazo hacia el techo, no te hundas, siente como se estira el costado, y vuelves aquí sin subir, ¿eh? Voy aquí abajo, venga, tomo aire, lleva todo el aire a la parrilla costal, y exhalo, la pelis, mira al frente, el pecho, los hombros y la mirada también están en el frente, venga chicos, vale, arriba, y cambio, baja, inhalo, empuja con el antebrazo a la pierna, empuja con la otra mano hacia el techo, manteniendo el hombro lejos de tu oreja, la rodilla sigue alineada, ¿eh? Venga chicos, una vez más, baja un poquito más, no te hundas en tus costillas, crea espacio arriba, bien, junto, junto. Y ahora, súper importante, con la espalda neutra, ¿eh? Baja todo lo que puedas, no me hagáis esto, por Dios, bajo, 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 apoyo una mano, dos, tres, y vuelvo, uno, dos, tres, apoyo talones, espalda recta y arriba, ¿sí? Baja, todo lo que puedas con los talones apoyados y la espalda recta, camino con las manos, uno, dos, tres, no me hagáis esto, pálgame otra, uno, dos, tres, apoyo talones y subo, las rodillas un poquito hacia afuera, los pies un poquito hacia afuera, mantengo las alineaciones, ¿vale? Siempre las rodillas con el segundo y del pie, abro caderas, uno, dos, tres, uno, dos, arriba, tres más chicos, bajo, camina, alinea tu cervical, y mantengo los hombros en su sitio, que no se vaya adelante, dos más, venga, esa espalda neutra, que ya estáis sudando algunos, venga, uno, dos, tres, un, dos, tres, arriba, muy bien chicos, empezamos, primer bloque, ¿sí? Voy a ir dando adaptaciones, para que todo el mundo, ¿vale? Estamos aquí, ya sabéis si hay gente que hemos dicho, que no es recomendable que haga esta clase, ¿vale? Recordad, problemas cardiovasculares, lesiones importantes, ¿vale? No, eh, buscar otras cositas, ¿vale? Trabajamos con, con supervisión, cuidadito, bien, primera fase, Carlos, ¿sí? Mirad, las piernas son pelín flexionadas, uno, vuelvo, dos, vuelvo, claro, ¿cuál? Puedes empezar aquí, aquí me va a costar menos, chas, chas, tú eliges, abro, cierro, abdomen activo, ¿eh? Si estáis así, activa, acuérdate lo que te he dicho antes, la cremallera, ¿sí? Vamos, que tiene un poquito más, mira, baja un poquito, en una sentadilla, en una semisentadilla, abro, venís, mira al frente, y la espalda está recta, ¿eh? Venga, y no va a apoyarse aquí, vamos, brazo, pierna contraria, siempre me ayuda, si adelantas el brazo contrario, tac, tac, tema cruzado, que se llama, como cuando caminas por la calle, siempre que no esté alterado, si patrón natural, claro, quiero más caña, lo salto, pa, 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 tienes tres opciones, tú eliges la tuya, ¿vale? Venga, chicos, fuerte ese atómico y respiro, ¿eh? Cojo aire por la nariz, y lo sueltas por la boca, vámonos, va, más rápido, giro más rápido, más rápido, que me duele la rodilla, no lo salto, me quedo aquí, o me quedo aquí, escuchad a vuestro cuerpo, chicos, porque lo haga fulanito, no lo tienes por qué hacer tú, cada uno tiene que hacer lo que sienta bien, a uno mismo, buscar nuestra mejor versión, ¿sí? Vamos, venga, tú a lo tuyo, tu ritmo, si puedes, un poquito más rápido, si puedes, si no te quedas donde estabas, venga, últimas, cuatro, tres, dos, vale, cogemos, la minibar, recuerda, lo puedes hacer sin material, no hay problema, ¿sí? En los pies, ¿vale? Nos tumbamos, cuidadito con los tumbas, clavo los talones, y esa inflexión dorsal, subo, al puente, hombros, cadera, rodillas, en una línea ascendente, ¿vale? Controlar vuestras costillas cerradas, nos echáis aquí, ¿vale? Lumbar, neptra, tirad el pubis, escondo el saco y bajo las costillas, y desde aquí exhalando, toco con el talón delante y vuelvo, toco, vuelvo, venga, la pelvis no se puede caer, ¿eh? Venga, toco, y toco, y toco, si te cuesta mover el pie, quítate la goma, venga, y toco, y si me cuesta igual, simplemente mantengo la posición respirando, venga, y toco, toco, un poquito más chicos, venga, empuja un poquito con los brazos, el peso está en las escápulas, no en el cuello, el cuello está relajado, ya, píleta el culete, y cierra tus costillas, esconde un pelín el sacro, que no te moleste la lumbar, dos más, y una con la pierna, vale, bajo, pa, me quito, y ahora vamos a coger, la mancuerna, vale, a ver esa coordinación chicos, como me la lleváis, mirad, el codo, va a estar flexionado cerca del cuerpo, la palma hacia adentro, si, o sea, los deditos hacia el techo, vale, o, bueno, es que los deditos son los dedos hacia el techo, la palma, hacia adentro, si, y desde aquí, muñeca escalolada, no me hagáis esto, de con la muñeca, ay, bien alineada, si, subo una pierna, que igual que subo la otra, que me molesta la espalda, controla bien ese core, si no eres capaz de estabilizar, tendrás que bajar la pierna, del mismo lado, del brazo que tiene la mancuerna, vale, más fácil, si, bien, si no, la dos arriba, un poquito más intenso, el codo está flexionado cerca del cuerpo, mirando al frente, sin apoyar, vale, la pierna izquierda, la contraria, brazo, pierna contraria, así, a la vez que estiro el brazo, con el hombro encajado, pinto un arco desde la cadera, y vuelvo escogiendo aire, sin apoyar el codo, exhalo, y cojo aire, venga, y exhalo, muñeca alineada, hombro no se desencaja, y abdomen activo, cuando echo el aire, vacío el abdomen, vacío, venga, si me pesa mucho la mancuerna, la dejo, y lo hago sin mancuerna, vámonos, cambio de lado, venga, listas, una, dos, echa el aire, cuando estiras el brazo, y alejas la pierna, vale, si ves que la peli se va hacia adelante, hace un movimiento de la pierna más pequeño, o bajas la otra pierna al mar, al suelo, si, venga, no me apoyes el codo, eh, vamos chicos, dos, vale, mira, coges la mancuerna, te la pones detrás de la rodilla, de la pierna de arriba, vale, activamos su oblicuo aquí, que no se me hunda el costado, y, mano en pelvis, que la pelvis no se balancee, y la espalda no entra, y pinto círculos con mi rodilla, porque realmente estoy pintando los círculos desde mi cadera, ¿sí? ahí, venga, va, que no se mueva la pelvis, ¿sí? abro, cierro cadera, movilizamos la cadera sin mover la pelvis, vámonos ahí, trabajamos un poquito sus glúteos, venga chicos, vamos a ver, últimas, dale, dale, alinea bien ese cuello, eh, que no se te caiga la cabeza adelante, recuerda ese palo que nos han metido desde la coronilla, y atraviesa toda nuestra columna, venga chicos, cambiamos el sentido hacia atrás, y hacia adelante, vámonos, se va notando ese lucho, mantén ese huequito en tu costado, no lo pierdas, la cremallera que se cierra desde el pubis al esternón, vámonos, últimas, dale ahí, tres, dos, cambio de lado, rápido chicos, vámonos, venga, detrás de la rodilla, la columna larga y alineada, remallera se cierra, caminito de hormigas, cuidadito ese cuello, no estáis aquí, listos, pelvis estable, y vámonos, uno, dos, tres, alarga aquí un poquito esa cadera, venga, y relaja tus hombros, respiro, recuerda, toma aire por la nariz y suelta por la boca, así, cremallera cerrada, vamos, tres, dos, uno, cambia el sentido, vámonos, venga chicos, respiramos ahí, ¿cómo van esos glúteos? se va notando, ¿verdad? ánimo, venga, un poquito más, últimas, vámonos, vale, ¿qué me toca? segunda vuelta chicos, vámonos, venga, de pie, ¿sí? ¿te acuerdas? uno, dos, más rápido, lo quiero saltar, no lo quiero saltar, yo decido, puedo hacerlo aquí, 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 o aquí, y si quiero aquí, cuatro opciones, tú eliges, venga chicos, fuerte el abdomen, espalda recta, venga, vamos, ánimo que es sábado, la espalda recta chicos, o si no estéis así, hombros atrás, vamos con las últimas, venga, venga, cuatro, tres, dos, vale, vamos al suelo, la minivan, ¿sí? venga, los pies, recuerda, vale, vámonos, arriba así, sube el culo a espalda, no entraten el pubis hacia arriba un poquito, y camino, uno, dos, cambiando de pierna, uy, se me ha escapado, da igual, ¿eh? yo sigo, no me paro, venga, si te cuesta mucho, te quites la banda y sigues, vámonos, venga, que no se me cae el culete, que no me ocurra esto en la espalda, ¿eh? recuerda siempre, baja tus costillas y tira del pubis, ¿sí? venga, últimas, ya lo tienes, ánimo equipo, venga, respiramos, cuatro, tres, dos, una más con cada pierna, genial, venga, coge la mancuerna, ¿dónde te voy a ir mi mancuerna? aquí, vale, brazo derecho, coge la mancuerna con tu mano derecha, muñeca alineada, el codo se flexiona cerca del cuerpo, mirando al frente, piernas arriba, y a la vez que estiro el brazo, pinto largo desde mi cadera y cierra, ¿sí? recuerda, si no puedes estabilizar tu zona lumbar, baja la pierna, que no se está moviendo la derecha, al suelo, ¿vale? más fácil, venga, sigue ahí, venga equipo, hombro encajado, ¿eh? siente el peso de la escápula, en la colchoneta, que el hombro no se adelante, no se vaya con el la mancuerna, ¿sí? el hombro se queda ahí, tres, dos, una caña de brazo y de pierna, venga va, venga ese abdomen fuerte, he hecho el aire cuando estiro el brazo, cuando alejo la extremidad de mi centro, para activar bien esa muscular preestabilizadora, venga un poquito más, vámonos, ánimo equipo, tres, dos, vale, detrás de la rodilla, de arriba, ¿sí? venga, vamos con las circuladas, acuérdate, caminito de hormigas, cremallera cerrada, la cabeza alineada, sin olvidarme del cuello, y los hombros atrás, pelvis estable, círculo, vámonos, venga, la pierna de abajo siempre está activa, empujando un poquito al suelo, no te olvides de ella, ¿vale? y respiro, vamos chicos, un poquito más, vamos, vamos, cambio el sentido, venga un poquito más, últimas ocho, dale ahí, estabiliza tu pelvis, que no se me vaya moviendo la pelvis a todos los lados, muevo cadera, pelvis estable, se nota, se nota ese glúteo, venga una más, vale, vámonos, al otro lado chicos, genial, venga, colócate, alarga tu cadera, si, relaja tu cuello sobre el brazo, cremallera cerrada, y vamos con los círculos, venga, respira, respira, un poquito más, venga, controla esa pelvis, y esa espalda dentro, ¿eh? todo el tiempo, más importante, el control, el rango de movimiento, ¿sí? siempre, calidad, no cantidad, olvidaros de eso, cambio el sentido, venga chicos, anima ahí, la pierna de abajo, empújalo solo un poquito, no lo olvides, ta ta ta, últimas, se va notando ese glúteo, ¿verdad? uh uh, no leo desde aquí los comentarios, luego los veré chicos, cambio el sentido, uh uh, este se nota más, ¿eh? como ha estado estabilizando, en el otro lado, venga, venga, ánima que tú puedes, uh uh, respira, respira, si te pesa mucho la mancuerna, quítatela, ¿eh? vámonos, últimas, vale, ala chicos, tercera vuelta, vamos dos arriba, ¿sí? ¿te acuerdas? aquí, 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 o rápido, lo que tú quieras, siempre, escuchando antes a tu cuerpo, venga, que además no estamos todos los días igual, yo puedo estar en plena forma, y de repente un día estoy como, uff, que me cuesta todo un montón, venga, pa, la espalda está recta, abdomen activo, pa, respira, 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 vámonos chicos, un poquito más, un poquito más, salta, salta, últimas, cuatro, tres, dos, toma ya, vámonos, con la goma, a ver si no me escapa esta vez, venga, subimos a ese puente, cierra, baja tus costillas, tira del pubis, y camino, uno, con el talón, y es en flexión dorsal, venga ahí, que no se me quede el culete, el peso está en mis escapas, y mi cuello relajado, ahora ya se me escapa otra vez, venga, dale ahí, sigue, sigue, si se escapa da igual, déjalo, no pares, eh, me interesa más que termines el ejercicio, rodillas alineadas, largas, largas, proyectadas a la pared de enfrente, vámonos, venga, sus glúteos fuertes, respiro, cuidado tus costillas, vale, que no sobresalgan, no te vayas aquí, últimas, venga chicos, ya lo tienes, los brazos me ayudan un poquito, puedes empujar un poquito al suelo con las manos, pero con los hombros atrás, que no se vayan delante, importantísimo, cuatro más, cuatro, tres, dos, una más, con cada pierna, venga, esos glúteos chicos, genial, bajo, coge la mancuerna, mano derecha, codo flexionado, cerca del cuerpo, mirando al frente, sin apoyar el codo, sí, pierna contraria, misma rodilla todo el tiempo en el, o sea, mismo ángulo en la rodilla, sin pinto largo desde la cadera, uno, estiro arriba, el hombro atrás y la muñeca alineada, venga chicos, abdomen o sea bomba, venga, toco con los dedos y como si quemas el suelo, vuelvo enseguida, no me quede descansando abajo, venga, 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 cuatro, tres, dos, rápido, cambio de lado, y uno, respira, echa el aire, cuando alejo la pierna y estiro el brazo, para profundizar abdominal, venga y estabilizar, un poquito más, vámonos, venga, respira, últimas, vale, chupado, venga, detrás de la rodilla, así, alargo, alineo mi columna, baby, se estable, círculos, vámonos, venga chicos, eso es, venga, respiramos, mantengo la activación de mi zona media, remallera cerrada, venga, un poquito más, cuatro, tres, sonríe, sonríe, que cambiamos el sentido, atrás, venga chicos, y chicas, que aquí hay de todo, venga, vamos a darle caña este sábado, sigue ahí, y a esos glúteos, mis alumnos me conocen perfectamente, ya saben que los glúteos para mí son, vamos, fundamentales, para mí y para, y para todos, vale, el glúteo es súper importante, para que nuestro cuerpo funcione correctamente, y no nos duele la espalda, dos, vale, al otro lado, que no se me olvida, a veces ya sabéis que, con esto de motivar, y de corregir, y de dar indicaciones, se me van un poquito las repeticiones, ya lo sé, intento que no se me vayan, pero bueno, que no pasa nada, por hacer tres más, no se nos va a poner un glúteo, de una manera, y el otro se nos va a quedar así, medio atrofiado, no os preocupéis por eso, venga chicos, ánimo, venga respiramos, mantenemos la activación, sentimos nuestro cuerpo, estabilizamos la pelvis, venga últimas, ya lo tienes, ahora te voy a dejar beber un poquito de agua, venga, una más, cambiamos el sentido hacia atrás, vámonos, ya se va notando la tercera serie, ya el glúteo está ya fatigadito, bien, bien, buen trabajo chicos, venga últimas, aguanta ahí, no sé de cuánto será vuestra mancuerna, pero la mía es de tres kilos, y se nota, vale, vale, muy bien equipo, venga, un traquito de agua rápido, ¿cómo vais? bien, bien, segundo bloque, sí, tres vueltas, primero, tronco un poquito inclinado, pierna un poquito flexionada, cuanto más flexiones, más esfuerzo, ¿vale? brazo, fijaros, brazo, pierna contraria, ¿vale? como antes, sistema cruzado, como cuando camino, el que le cueste mucho lo hace aquí, ¿vale? quiero un poco más de intensidad, flexiona más la rodilla y lo hago aquí, sin volver a estirar, quiero más intensidad, ¿lo veis? no vuelvo apoyando el pie, sino que hago un pequeño saltito, ¿vale? venga, vámonos, con la misma pierna, y si quieres más intensidad, le metes más ritmo, pero siempre con control chicos, venga, espalda recta, cremallera cerrada, vamos, se nota esa pierna, ese glúteo de apoyo, sí, cuidadito esa rodilla, que no se vaya hacia adentro, mantén la alineación, de tu rodilla y de tu columna, no estés con la cabeza aquí abajo, un poco de la barbilla, venga, últimas, cuatro, tres, dos, cambio de pierna, vámonos, aquí, sí, o, salto un poquito, tú decides, o aquí, un poquito más suave, pero controlando la espalda, siempre aquí, sí, o salto, los saltos chicos, que no se oigan mucho, que sean controlados, que apenas oigan el caer, sí, venga, abdomen activo, respira, brazo contrario, se adelanta, vamos a hacer que nuestro cuerpo se mueva de manera funcional, venga, esos patrones correctos de movimiento, vámonos, fuerte atón chicos, larga la columna, y no bloquees la pierna, de apoyo, este es un poco más intenso que el antes, eh, vamos subiendo intensidad, últimas, cuatro, tres, dos, vale, uuuh, los glúteos, madre mía, ya veréis mañana que bien, vale, mirad, cojo mancuerna, mano derecha, apoyo el hombro, y cierro sobre el codón, este es aquí, columna alineada, cierro costillas, la fuerza no sale tanto del hombro, lo que tengo que hacer es, activar el oblicuo y el glúteo medio para que me suban, ¿sí? puedes hacerlo apoyando cadera o sin apoyar, mira de aquí, ¿vale? subo, subo, sin llegar a apoyar, o puedes apoyar un poquito, la descansa, venga arriba, arriba, ya luego lo dirá, es muy fácil, estirad abajo, subo, venga arriba, subo, 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 vámonos, últimas, columna alineada, que no esté la cabeza aquí, ni aquí, ¿vale? recuerda el palo, arriba, ese blúteo, ese oblicuo, que me trago, vámonos al otro lado, ¿sí? bien, recuerda, hombro encima del codo, antebrazo rechaza el suelo, costillas se cierran, tengo una cuerda aquí en la cadera, que me tiran hacia el techo, ¿sí? muñeca alineada, no estés con la muñeca así para atrás, cuidadito, venga arriba, subo, 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 ¿queréis más? estira la pierna abajo, cada uno, se adapta, a sus capacidades, chicos, ¿eh? de verdad, súper importante, vámonos, arriba, arriba, la cremallera está cerrada, ¿eh? y la columna crece, imagina que tienes en la coronilla una cuerda de la que te tiran todo el rato, rechazo con el antegrafo al suelo, venga, últimas, tres, dos, uno, vale, ¿cómo estamos? venga, vamos con el tercero, cojo la minivan, volvamos sin nada, ¿vale? ya veis que a mí se me ha escapado antes dos veces, es porque me suban los pies un poquillo, y se me resbala, mira arriba, desde aquí, ¿qué hace que le cuesta mucho con las rodillas arriba? con las rodillas abajo, ¿vale? y ya está, lo que quiero es la espalda neutra, cogeros el botellín de agua y os lo ponéis en la zona lumbar, ¿vale? porque si se cae es porque haces esto o porque se te rota la peli, sube la rodilla dos centímetros, no es esto, no es esto, hay hombros encima de muñecas, caderas encima de rodillas, y estiro, uno, dos, y, atrás, cambiando de pierna, el culo no sube y la rodilla vuelve justo debajo de la cadera, y los hombros siguen encima de las muñecas, que no se me caiga la cabeza, empujo con las manos al suelo y con los pies al suelo, venga, vamos a ir, últimas, ánimo equipo, dos más, venga, una con la derecha, una con la izquierda, mira, ahora quiero que subas, ¿vale? por debajo de las rodillas, ¿vale? por debajo, apoyas los antebrazos, hombros encima de los codos, y espalda recta, no estiras así, ni así, ¿vale? empuja con los antebrazos, mira, extiendo la cadera aquí, uno, y cuando hago esto no me ocurre esto de la lumbar, ¿eh? la espalda no tiene ningún cambio, mantengo el neutro, el pie en flexión dorsal, el talón al techo, ¿vale? venga, y la rodilla que no vaya hacia afuera, en línea, con el segundo dedo de pie, venga, ese culete fuerte, arriba, venga, esos glúteos, de hierro, cuidado de esa lumbar, controlar, si alguien está muy incómoda, aquí lo puede hacer aquí, pero aquí, la tendencia es más a esto, ¿eh? por eso os he colocado aquí, ¿sí? y por las muñecas, que a la gente se le cargan, ¿vale? venga ahí, últimas, dale, dos más, vale chicos, cambiamos de pierna, ¿sí? venga, listos, vamos, vamos, siempre dando prioridad a la estabilización lupopérdica, no a subir mogollón la pierna, el talón al techo, chicos, arriba, arriba, venga equipo, sigue ahí, recuerda, echa el aire y profundiza abdominal, la cremallera, cerrada, y el cuello alineado, no me estéis así, ni aquí abajo, ¿vale? el palito, que entra desde la coronilla, recordad el post que subí ayer de la posición neutra, y si no lo habéis visto, lo veis, que os va a ayudar un montón, de verdad, venga, arriba, arriba, última, así, venga esos glúteos maravillosos, últimas, últimas, cuatro, tres, dos, vamos, vale, perfecto chicos, primera vuelta, listos, vamos a por la segunda, si, te acuerdas, eso es la ancha atrás, venga, cierra la cremallera, es pata recta, incira un punto el truco y ahí, ahí, o aquí, cuanto más flexiones la crema de apoyo y más intenso, o ahí, ahí, que quiero más ritmo, le meto más ritmo, pero siempre la pelvis mira al frente, la rodilla no se va hacia adentro y la espalda recta, no recta, curvas naturales, ¿vale? porque recta se supone que tendría que ser como un palo, pero no es como un palo, mantengo mi curva natural, ¿sí? porque si rectificas la zona lumbar, lo que hay que reflexionar, la muestra en dentro, venga, últimas, chicos, coronilla larga, que calor, va con pierna contraria, venga, tres, dos, uno, cada uno a su ritmo, vámonos, ¿sí? aquí, aquí más rápido, no quiero saltar, pero quiero más rápido para más intenso, pues perfecto, más rápido, ¿vale? que quiero saltarlo, suave, recuerda, el salto controlando, esa caída, o sea, más que salta, no vamos a perder un poco el contacto, del pie con el suelo, venga, remallera cerrada, rodilla en línea con el segundo hito y los hombros atras, lo que es así, venga, va, que calor, venga, chicos, que nos estamos ganando el aperitivo, venga, vamos con las últimas, esa pierna de apoyo, como trabaja, ¿eh? Últimas, 4, 3, 2, vale, al suelo, recuerda esa plancha lateral, si te molesta las rodillas al estirar las piernas, hazlo con la de abajo flexionada, ¿vale? importante, o si se te carga mucho el hombro, recuerda así, no estoy aquí, empuja con el antebrazo, cierro costillas, arriba, suba la cadera, echa la cadera, mantengo alineaciones, ¿eh? que no se me caiga la cabeza aquí, ni hacia arriba, venga, la muñeca alineada, lejos con la muñeca aquí atrás, venga, suba, suba, empuja con el antebrazo, vamos equipo, a últimas, ujú, cremallera cerrada, ¿eh? esos brazos en cruz, y los hombros abajo, última, vámonos, al otro lado, si cruzas la pierna de arriba por elante es más fácil que una pierna encima de la obra, ¿eh? te aviso, ¿vale? para que lo sepas, ¿listos? venga, ese hombro justo encima del codo, ¿eh? puedes hacerlo aquí, recuerda, un poquito más fácil o menos intenso, mejor dicho, venga, arriba, la mano que no supere la altura del hombro, ¿eh? la que tiene la mancuerna un poquito por debajo del hombro, venga, y arriba, respira, chicos, alineame ese cuello, ¿eh? que no se me hunda, y empuja con el antebranjo, vamos, últimas, sube, cuatro, tres, dos, vale, venga, chicos, esa cuadrupedia, flotante o no, tú decides, ¿vale? venga, manos empujan al suelo, espalda recta, pies empujan al suelo, sube las rodillas, y desde aquí, echo el aire, y vuelvo cogiendo, echo, cojo, el culo no sube, ¿eh? empuja con las manos al suelo, separa un poquito tus escápulas, que no se fundan los hombros ahí, ¿vale? venga, que no se suba el culo, esto no lo quiero, abajo, venga, y parece que estás con las rodillas apoyadas, de lo cerca que estás, respiro, últimas, mirad tu cabeza, colonia, trece al frente, dos, última, uh, uh, dale chicos, venga, por encima de tus rodillas, ¿vale? por encima, por debajo, perdón, por debajo, vale, empujan entre brazos, espalda neutra, empuja con los antebrazos, y arriba, uno, dos, venga, y recuerda esa lumbar neutra, cuando echo el aire, el talón al techo, abdomen activo y lumbar, no se arquea más que su curva natural, venga, esos glúteos, cadera, rodilla y tobillo en la misma línea, que no se vaya la rodilla hacia afuera, venga, vámonos, activa bien ese glúteo, sube, sube, sí, que la pelvis no se gire, los dos huesitos que tenemos en la parte anterior de la pelvis, que miren hacia la colchoneta, vamos, última, tac, sube, fuertes abdomen, los sueltes, cuatro, tres, dos, vale, venga, cambio de pierna, el pie en flexión dorsal, ¿vale? es la planta del pie, la que va hacia el techo, el talón, venga, respiro, arriba, arriba, subimos, subimos, arriba, esa pierna, quince en tu glúteo, tu glúteo es el que sube la pierna, no la lumbar, venga, arriba, últimas, últimas, Venga, respira, tres, dos, uno, vámonos de pie, venga, primer ejercicio chicos, ¿cómo vais? Luego me lo contáis, venga, va, preparados, tercera vuelta y te dejo a ver agua, ¿sí? Desde aquí, quiero saltarlo, yo salto, venga, respira, ¿eh? Cierra tu remallera, larga tu columna desde la coronilla, clavículas largas, hombros sonrientes, y salto con control si saltas, no estás obligado a saltar ni menos si tienes algún problema en la rodilla, venga, últimas, respira, venga, ese brazo contrario delante, brazo, pierna contraria, cambiamos de pierna, vámonos, ¿cómo vais chicos? Bien, venga, sigue respirando, luego de los comentarios, ¿vale? No quiero parar, porque sé que si paro muchos de vosotros también vais a pararlo, y no quiero, venga, vamos, ánimo, que ya no nos queda casi nada, recta, final, venga, sigue respirando, mantén tu abdomen activo, últimas, venga, que me despido ya de este ejercicio, cuatro, tres, dos, al suelo, muy bien, venga, esa plancha lateral, tú decide rodilla apoyada o las dos estiradas, ¿sí? Alíneas tu cervical, empuja con el antebrazo desde el obligo arriba y desde el glúteo, sube, sube, esa cremallera bien cerrada, ¿eh? Subo, subo, hombros encajados, brazos en cruz, que el brazo no se te vaya por detrás del tronco, ¿eh? Si no te caes, el brazo está alineado en el tronco y un poquito por debajo del hombro, muñeca alineada, venga chicos, últimas, arriba y sube, sube, que me pesa mucho, debo la gran cuerda, venga, una más, vámonos, al otro lado, ¿listos? Tiri, tiri, arriba, echa el aire, ese codo está justo debajo del hombro, ¿eh? Y empuja también un poquito delante, brazo al suelo, para no hundirme en mi hombro, tira de la caderita hacia arriba como si tuvieras una cuerda ahí arriba, en la cadera de la que te tiran hacia el techo, sube, sube y respira, Últimas, vamos a ir, dos, vale, venga, esa cuadro media, gomita los pies, venga, que todavía te quedan fuerzas, ánimo, que puedes, venga, empuja con las manos, empuja con los pies y estiro una, que no se sube el culete, espalda neutra, no estoy aquí, dentro, abre tu pecho, venga, empuja con las manos al suelo, que no se me caiga la cabeza, ¿eh? Cuerpo estable, vamos, solo se mueve la pierna, venga, venga, chicos, últimas, ¿sí? Vámonos, que no subas el culo que te estoy viendo, y el que va toda la mecha, que baja un poco el ritmo, quiero que mantengas un poquito de la pierna atrás, ¿eh? Vale, sube, por debajo de las rodillas, ¿vale? Y acuérdate, si te cuentas mucho, te quitas la goma, apoya tus antebrazos, empuja con ellos al suelo, alineas cervical, y vámonos, el talón arriba, ¿sí? Sube, arriba, intenta que no se te abra la rodilla hacia afuera, vamos a intentar mantener esa alineación que ha de la rodilla a tobillo, aprieta el culo arriba, ¿vale? Piensa en tu glúteo extendiendo la cadera, no en la lumbar, lumbar estable, sin tensión, sin dolor, conecta bien abdominal para que eso no ocurra, acuérdate la cremallera cerrada, piensa en acercar las espinas ilíacas a los huesitos, esos que tenemos en la parte delantera de la pelvis, se quieren como acercar, entonces eso también me va a ayudar a activar esa musculatura profunda, venga, últimas, cambiamos de pierna, chicos, venga, cuidado esa lumbar, que no haga esto, ¿vale? Esto es lo que quiero que evitéis, vamos, entrenéis con el que entrenéis, ¿vale? espalda neutra, chicos, protegeros, proteged vuestra columna, que solo tenéis una, y tenéis que vivir con ella toda la vida, no sé vosotros, pero ya estoy sudando, vamos, como un pollo asado, venid arriba, ese glúteo es súper activo, chicos, por tantísimo, para que no me toque la espalda, para cualquier deporte, para todo, venga, últimas, que no se te hundan los hombros, empuja con esos antebrazos, a ver ese cuello alineado, venga, echa el aire, cuatro más y se finí, se finí el segundo bloque, recuerda que nos queda uno más, así que ahora, venga, pétanos un poquito de agua, venga, ¿cómo estáis? ¿bien? mirad cómo estoy yo, que llevo una sudada, impresionante, bien, bien, estamos ahí unos cuantos, venga, quiero que lleguemos todos, los ochenta y uno hasta el final, ¿vale? ánimo, adapta, adapta al ejercicio, bien, mirad, tercer y último bloque, sentadilla, ¿sí? pies ancho de caderas, un poquito más separados, rodillas, con el segundo dedito del pie, que está un poquito ligeramente abierto, ¿sí? espalda recta, subo y el que quiera salta, cierra aquí, no aquí, ¿sí? es sentadilla, subo, salto un poquito, con abrido un pelín más todavía los pies hacia afuera, vuelvo a colocar los pies para la sentadilla al ancho de mis caderas, ¿sí? y le meto ritmo, y el que no quiera saltar, hace sentadillas rapiditas, y ya está, ¿sí? ¿cómo le meto ritmo? cuando subo, abro, abro, y el salto lo quiera un poquito con los pies hacia afuera, ¿sí? salto, echo el aire arriba, cojo aire bajo, echo el aire y subo, venga chicos, esa espalda recta, esas rodillas alineadas, el salto con los pies un poquito hacia afuera, y vuelves hacia adelante para la sentadilla, los que están haciendo solo sentadillas, las quiero rápidas, ¿eh? venga chicos, último bloque, recta, final, venga, respira, ¿eh? este es un poco más cañero todavía que antes, tres, últimas, venga, cuatro, tres, dos, uju, al suelo, vas a trabajar un poquito todas las dorsales, lumbar, no molesta, si a alguien le molestase, ¿vale? lo haría de rodillas, lo haría aquí, ¿vale? pulgar hacia arriba, ¿vale? lo haría hacia atrás, buscando la misma sensación que vamos a buscar por acá abajo, las piernas al ancho de las caderas, los empeines, se apoyan en el suelo y están activos, los pies no están ni hacia adentro ni hacia afuera, paralelos, ¿vale? la nariz al ras, de la conchoneta, la coronilla creciendo, pero sin apoyar la nariz, pulgares arriba, ¿sí? cuando he hecho el aire, los brazos están un poquito por debajo de los hombros, ¿no? aquí yo un poquito más abajo, subo y mantengo ahí, uno, dos, tres, intentando acercar un poco más las escápulas, y bajas, y subo, y estoy presionando un poquito con el pubis, al mar suavemente, escondiendo el saco, y aquí tengo mi espacio, ¿eh? entre el abdomen y la conchoneta, venga, pulgares arriba es súper importante, y las sensaciones de que las escápulas, los homofratos se quieren acercar un poco más, la mirada en el suelo, la coronilla crece, sube y cuenta, cinco, cuatro, los empeños no se levantan, al revés, se están presionando al suelo, las piernas un poquito activas, sube, venga, las escápulas se quieren juntar un poco, un poquito más, y bajo, venga, y juntame las escápulas, pulgares arriba, y bajo, venga chicos, esconda un poquito ese saco, tu lumbar no está hundida, la lumbar no me tiene que molestar absolutamente nada, venga, sigo, echa el aire, se nota ese trabajo, ¿verdad? en la cintura escápular, venga, dos más, las escápulas se quieren acercar, un poco más palmas hacia adelante, rotación externa en mi hombro, última vez, vale, y lo que parecía una chorrada, no tiene nada de chorrada, ¿verdad? mirad, mancuerna, la mía pesa tres kilos, he de decir que es igual mucho peso, ¿vale? si ves que te cuesta mucho, dejas la mancuerna, y te colocas las manos detrás de la cabeza, y lo haces desde ahí, ¿vale? el talón clavado, la pelvis, mira al frente, estoy pintando ese rectángulo hombros con crestas iríacas, tirando un pelín del cubis hacia arriba, para evitar, que se me vaya aquí, no para estar flexionando la columna, no, no se relaja la lumbar, porque hagas esto, lo que hacemos es aumentar la presión, que soportan los discos vertebrales, aunque aquí te degustir bien, ¿vale? una cosa es lo que tú sientas, y otra cosa es lo que realmente está produciendo, a largo plazo, bien, el talón clavado, ¿vale? la idea es, ese talón se clava, aquí, aquí sigo manteniendo espacio, no me puedo hundir aquí, esto es una castaña quilomba, estabilidad lumbopénica, esto está lo más estable posible, y me voy ahí, sin que se me levante el talón, ¿vale? codos semiflexionados, mancuerna arriba, me cuesta un poco ya, un poquito la mancuerna, manos detrás de la cabeza, venga, cojo aire, y exhalo vuelvo, sin hundirte, abro espacio tus costillas, y ese talón está súper clavado, y vuelves alando, y escondo un poquito tu sacro, y cuando echo el aire, cierro costillas un poco más, venga, y arriba, hombros lejos de orejas, chicos, inhalo me voy, y exhalo vuelvo, dame tres más, escondo un poquito tu sacro, y arriba, y exhalo, y última vez, uh, para el otro lado, venga chicos, clavame el talón, escondo un poquito el sacro, cremallera cerrada, cojo aire, y suelto, hombros no suben, baja los hombros, tus escapas hacia el sacro, cojo aire, y suelto, venga, y no te hundas en tu costado, recuerda, que me pesa mucho, dejo la mancuerna, uh, y no hay rotación en el pecho, mira al frente, la mirada al frente, venga, exhalo, vuelvo, venga, esos oblicuos fuertes, sin hundirte en el costado, doy, tres, dos, última, muy bien equipo, venga, el último ejercicio de esta serie, bien, al que le cueste mucho, lo hace con las rodillas apoyadas, vale, o sea, he colocado las manitas, dentro del amniband, vale, lo puedes hacer sin amniband, no pasa nada, desde aquí, hombros están encima de muñecas, caderas encima de rodillas, ¿verdad? Pues los hombros se quedan encima de las muñecas, pero las rodillas se van a ir más atrás, y ya no están encima de las caderas, ojo con hacerme esto, ¿vale? No, no, no queremos eso, espalda neutra, escondo un poquito el saco, pero no para estar aquí, para mantener la neutralidad de la columna, ¿se entiende? Si ya aquí no tengo mucha activación, y me cuesta mucho, me quedo aquí, abro, cierro, abro manteniendo los hombros encajados, no vale, abro y me hundo en la miseria, ¿vale? Todo está estable, y es un poquito solo, ¿vale? Dentro de la conchoneta, que quiero más caña, el tronco se queda donde está, y como está, solamente la rodilla se eleva, no me hagáis esto, ¿vale? Ni esto, y desde aquí abre, venga, he hecho el aire, abro, cojo aire y vuelvo, y la que quiera le mete la pierna contraria, también se abre, venga, el que quiera, si no solo el brazo, y si tiene las rodillas apoyadas, solo el brazo, ¡vamos! Este es duro, ¿eh? Sigue, 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 he hecho el aire, he hecho el aire, últimas, venga, va, respiro, dos, y vale, muy bien chicos, primera vuelta, finiquizada, un poquito de agua, vamos a por la segunda, listos, sentadilla con salto, solo sentadilla, recuerda, cuando vengo de la sentadilla, salto con los pies un poquito hacia afuera, ¿vale? ¿Sí? Rodillas alineadas, venga, coge aire, baja, y cuando echas el aire, sube saltando, cojo aire, suelto, cojo, suelto, venga, y si quiero más intensidad, yo meto caña, y si no quiero saltar, hago solo la sentadilla, y listo, venga chicos, cuidado cuando subáis, no me hagáis esto, ¿eh? Costillas abajo, venga, echa el aire arriba, cojo aire bajo, echa el aire, subo, subo, venga chicos, que no nos queda nada, sube, 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 últimas, venga, que os voy a aliviar un poquito, venga, eh, cuidadito la sentadilla, no me bajéis el pecho hacia el suelo, aquí, ¿vale? Venga, cuando salto los pies un poquito afuera, cuatro, tres, dos, vale, muy bien, vámonos al suelo, perfecto, sin material, ¿vale? Recuerda, jugares arriba, empujo con los empeines, empeines no se despegan, esconde un poquito el sacro, hueco entre el abdomen, la colchoneta, la nariz al ras, coronilla crece y sube, cuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco y bajo, venga, va, y bajo, ánimo, equipo, los brazos ligeramente por debajo de los hombros, cuando subo los brazos quiero acercar un poquito más las escaplas entre sí, pero no chocarlas, sujeta entre ellas un lápiz, y bajo, fuerte ese abdomen, y bajo, y la coronilla crece a la pared de enfrente, y baja, venga chicos, que ya no tenemos, respiro, échale aire, sube, mantén, 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 y bajo, pulgares arriba, palmas delante, venga, ese abdomen activo, eh, que cuando estamos boca abajo estamos como deseando, soltar la tripa, pero no, no, activa la cremallera cerrada, última vez, venga, ese calorcito en la dorsal se nota, ¿verdad? Muy bueno, vale, seguimos, con, la flexión lateral, vale, recuerda, si te pesa mucho la bancorra la quitas, venga, creando espacios, o sea, acuérdate que esto quiero que esté lo más estable posible, esta zona lumbar, abro espacio aquí, sí, venga, codos semiflexionados, mancuernas sobre la cabeza, no hay rotación, ¿vale? el pecho y la mirada al frente, y cojo aire, cremallera cerrada y exhalo, el talón clavado, busca, ese contraste, digamos, contra dirección, talón se clava, codo se aleja, venga, y cuando exhalo, subo, y cuando exhalas, subes, vamos chicos, arriba, venga, venga, vamos a darlo todo, que ya no nos queda nada, y he hecho el aire, eso, venga, y arriba, y me quedan tres, arriba, esconde su saco un poquito, ¿vale? evita que la lumbar se vaya hiper extensión, y última, baja un momento, venga, cambio, listos, venga, cierra la cremallera, inhalo, creando espacio en ese costado, eh, busca ese contraste, talón, codo, venga chicos, y arriba cuando exhalo, fuerte ese abdominal, fuerte ese oblicuo, que me pesa mucho la mancuerna, manos detrás de la cabeza, venga y exhala, los brazos no se mueven chicos, estamos moviendo la columna torsada en línea con cervical, los brazos no hacen movimiento, van en bloque, ¿sí? venga y dos, y última, venga, vamos, esa plancha frontal, recuerda, o sobre tus rodillas, o sobre tus pies, pero sin dolor lumbar, por favor, estabilizando con control, eso es lo importante, no hacerlo más difícil, ¿vale? bien, porque a veces, o sea, yo creo que la mayoría de la gente piensa que, cuanto más, mejor, que no, que no, que no, menos es más chicos, o trabajo aquí, o trabajo aquí, ¿sí? venga, empuja con las manos al suelo, que no se unan los hombros ahí, eh, y exhalo, abro, inhalo, cierro, y vas cambiando, y puedo añadir que la pierna contraria se abre al lado, pero siempre con control, estabiliza tu cuerpo, mantengo la alineación, y tengo que intentar que ese tronco, esté quieto, lo más quieto posible, lo más estable, venga chicos, cuatro, tres, dos, una más con cada lado, y nos queda lo último, la última vuelta chicos, venga, vamos a beber un poquito de agua, uff, que calor, me vais a matar a mí, me vais a matar, vamos con esa sentadilla, sentadilla con salto, recuerda el salto, con los pies un poquito hacia afuera, vale, sí, venga, coge ahí abajo, salto uno, salto dos, cojo ahí abajo, y échela ahí arriba, venga, arriba, espalda recta, abdomen activo, cuidado tu espalda, eh, que estoy viendo unas burradas, que madre mía, las rodillas, con el segundo dedito del pie, siempre, vamos, venga chicos, salto, salto, cuidadito el subir, no me hagas esto, vale, vamos, fuerte tu abdomen, ahí, ahí, cuidado la cabeza en la sentadilla, no la olvides, últimas, diez, nueve, ocho, siete, cuatro, tres, dos, vale, al suelo, venga, salto la dorsal, palmas arriba, digo, palmas delante, pulgares arriba, el pecho se empujan, un poquito de, sensación de esconder, un poquito el sacro, para no generar tensión lumbar, nariz al ras, de la colchoneta, brazos un poquito por debajo de los hombros, y exhalo, pulgares arriba, y bajas, y exhalo, la idea es acercar un poco más tus escápulas entre sí, pero sin chocarlas, vamos, mantienes espacio entre el abdomen y la colchoneta, cremallera cerrada, venga, arriba, y exhalo, cuidado esa cabeza, alinea, vale, el palo que entra desde la colonia y atravesa toda la columna, siempre tienes que tenerlo en cuenta, menos cuando hagas el cat camel, vale, venga, vamos, arriba, y vuelvo, y arriba, y juntas esas escápulas, vale, los brazos tampoco hay que subir los mogollón, la idea es de acercar escápulas y sentir ahí el trabajo en todo ese cinturón escapular, chicos, venga, últimas, ánimo, no nos queda nada, dos ejercicios, venga, y última vez, manteniendo ahí un poquito, genial, vale, vamos con esa flexión lateral, venga, 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 ya está hecho, clávame ese talón, pecho mira al frente, pecho mira al frente, que no haya ninguna rotación, vale, los brazos no se mueven, la distancia entre tu oreja y tus brazos va a ser siempre la misma, escondo un poquito el sacro, tira un poquito del pubis arriba, sí, cremallera cerrada y cojo aire, y exhalo arriba, coge aire, búscase contraste, codo talón, sí, el talón se queda clavado en el suelo y el codo se arreja, y no te hundas en tus costillas, crea espacio, venga chicos, no es bajar un montón, es bajar con control, y volver sin golpes, no vale, bajo aquí, al hago, eso es una castaña pilomba, venga arriba, tres más, se nota, se nota ese oblicuo, dos, y lo que no es oblicuo, vale, vámonos, al otro lado, recta final, coge aire, y exhalo, venga esa cremallera, mira delante, el pecho, la cabeza, todo mirando adelante, solo hay una pequeña flexión lateral, alimento, sal, estabilizando al máximo posible la zona lumbar, venga, creando espacio entre las costillas, y esa cresta ilíaca, venga, vamos, esos deditos del pie mirando adelante también, subo, los brazos quietos, los hombros lejos de tus orejas, últimas, venga y exhalo, la mancuerna siempre encima de la cabeza, y vale, que me queda chicos, el último, bien, venga, me coloco, hombros siguen encima de muñecas, empuja con las manos, no hundan los hombros, espalda recta, no estés aquí, por favor, que me arroden los ojos a veces, subo una pierna, si puedo, si no lo hago abajo, subo la otra, ahí, echo el aire, abriendo y cojo aire, vuelvo y vas cambiando, y si quieres añades la pierna contraria, se abre también, venga, un poquito, controlando, eh, no es abrir por abrir, sino es abrir para crear un poquito más de reto, nuestro core, para estabilizar nuestro cuerpo, venga, así es como trabaja el core, no haciendo crunch abdominales y sit-ups como locos, la función del core es estabilizar, para no flexionar la columna, venga ahí, venga ahí, último esfuerzo, cuatro, respiro, tres, dos, última, madre mía, mira, desde aquí, separa tus rodillas hacia afuera, y, te vas a ir llevando el culete hacia atrás con la espalda recta, no hagas esto, quiero que vayas sacando un poquito el culete para no flexionar tu lumbar, manteniendo tu neutro, si, venga atrás, y vuelvo, y atrás, y vuelvo, y atrás, añado rotación dorso cervical, la pelvis está nembra, la lumbar está nembra, y abro el pecho, la mirada para la mano, y vuelvo, y cambio, y vuelvo, hombros lejos de orejas, chicos, y vuelvo, y vamos, bajando un poquito, esa frecuencia cardíaca, bajando un poquito la intensidad, diciéndole al cuerpo, que lo ha hecho muy bien, y que le vamos a dar el descanso que se merece, venga chicos, muy bien, una más a cada lado, y exhalo, voy, vuelvo, y desde aquí mirad, pasito para adelante, vale, y desde aquí, con las manos detrás de la cabeza, vamos a liberar un poquito toda la parte anterior de la cadera, de la pierna de atrás, y a la vez vamos a abrir un poquito para arriba, para espalda, mira, quiero, que, vayas, escondiendo un poquito el sacro, para evitar que ocurra esto, porque esto es otra castaña pilonga, lo que queremos es mantener nuestro neutro, por eso, a la vez que voy llevando la cadera hacia adelante, voy a ir escondiendo el sacro, y ya enseguida se nota, y desde aquí, me voy a quedar respirando, vale, quiero que al coger aire, sientas como tu parrilla costal se abre, abre tus costillas, abre tu parte anterior, tu cadena anterior, y exhala, y sigues escondiendo el sacro, cojo aire, y suelto, cojo aire, suelto, sigo escondiendo el sacro, y el brazo contrario, a la pierna adelantada, se va al techo, y el otro al suelo, y exhalo, quiero ir a tocar con la mano el suelo, inhalo, vuelvo arriba, sigue escondiendo tu sacro, exhalo, inhalo arriba, dos más, exhalo, inhalo arriba, y última vez, exhalo, sigue tirando el pulso hacia arriba, vuelvo atrás, y cambio, ¿sí? Venga, con la otra, me voy a llevar la caderita hacia adelante, escondiendo el sacro, manos detrás de la cabeza, y respira, inhalo, abre tu parrilla costal, y exhala, cierra, inhalo, cuando abro la parrilla costal, siento esa extensión dorsal, y exhalo, venga, pero sigo tirando del pulso un poquito hacia arriba, inhalo, abre costillas, para dejar que el aire entre, y exhalo, y una más, inhalo, exhalo, brazo contrario, pierna adelantada del techo, el otro brazo abajo, y exhalo, flex lateral, sin hundirte en tu costado, ya lo sabes, venga, y el hombro lejos de la oreja, exhalo, la mano quiera ir hacia el suelo, la rodilla alineada como siempre, y esconde tu sacro, inhalo arriba, y última vez, inhalo, y aquí os he dejado estupendamente colocados, para que os levantéis, de manera correcta, a ver qué tal chicos, cómo ha ido, qué calor, bueno, bueno, veo que hemos terminado todos, un poco más, un poco más, Gracias.